Bien, como decía recién, estamos así viendo algunas de las imágenes de lo que ha sido este año el comienzo del rugby femenino aquí en Vicuña McKinney, nada menos que este torneo que ha comenzado oficial este día domingo. Estamos con una de las jugadoras de las dos que han venido, Florencia Vaquero, así que Florencia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, contando un poco, en primer lugar, cómo fue estos dos partidos que jugaron este domingo en Moldes. Bueno, muy contentas, primero, de poder participar en el campeonato y bueno, llegamos con muchísima expectativa, un poco nerviosas, pero la verdad que con muchísima expectativa y bueno, estamos muy contentas también con el resultado, por poder participar y también con el resultado porque jugamos dos partidos y se ganaron los dos partidos, así que... Sí, digo, a ver, se ganaron dos partidos, no solamente en el inicio del torneo oficial de la Unión Cordobesa-Rev, que es histórico para Vicuña McKinney, sino que en los partidos previos, amistosos también han ganado varios. Sí. En los encuentros, ¿no? Sí, la verdad que sí, antes del campeonato veníamos jugando partidos amistosos con Colonel Moldes, con San Basilio, con Villa Huidobro y bueno, sí, la verdad que los resultados en general fueron buenos, fueron positivos. Muy competitivo el encuentro, ¿cómo jugaron? ¿Seven o Team? Seven, se jugaron seven. En los amistosos, en los encuentros amistosos, se ha dado la posibilidad de jugar 10 o a veces de 15, pero en este caso el campeonato solamente se ven. Ah, el campeonato solamente se ven. Pero ustedes cuentan más cantidad de jugadores. Nosotros contamos más jugadoras. Tenemos, bueno, hace no tanto tiempo que empezamos, así que tenemos un solo equipo. Todas vamos teniendo la posibilidad de participar en los partidos, pero sí somos muchas. ¿Cómo vive el grupo? En primer lugar, bueno, ¿cómo se acercaron al rugby? Bueno, es una pregunta bastante común porque primero que somos el primer equipo de rugby, de mujeres de Maquena. y bueno, a mucha gente por ahí le parece medio extraño que un deporte que se relaciona típicamente con los hombres le llame la atención a las mujeres. Pero en lo personal siempre me pareció un deporte súper interesante, atractivo por la forma, por el juego, por, bueno, por todo. Y de repente, bueno, escuchás que una chica empezó y ves automáticamente el entusiasmo que tiene esa persona y, bueno, te dan ganas de jugar, te dan ganas de meterte y de empezar. Te dan ganas de chocar, ¿no? Porque se choca y así hace mucha fuerza, ¿no? Sí, bueno, hay choques y choques. Sí, la verdad que es interesante porque yo decía y siempre lo cuento, porque cuando a mí me tocó alza por 2010 y dijimos, bueno, Maquena va a entrar en la Unión Cordobesa Rugby, yo me imaginaba como presidente del club aquel entonces, de que en cada partido que se jugara íbamos a tener que poner cuatro o cinco policías. Esa era mi idea. Y gracias a Dios jamás tuvo que ir un policía, ¿no? No, no. Digo por el juego, cómo es en sí, hasta que uno lo conoce, ¿no? No, sí, en realidad, bueno, por eso, hay como un preconcepto de esto del choque y del golpe y de todo esto, pero el rugby es un deporte que tiene de base valores humanos importantísimos y si bien, por ejemplo, bueno, en los amistosos y en el campeonato también, ahí siempre está la competencia y uno quiere llegar con un buen resultado, quiere ganar, hay muy buena onda entre los equipos, la verdad que nosotros con las chicas hemos compartido mucho, sobre todo con San Basilio y con Coronel Moldes hemos compartido mucho ahora y, bueno, se trata también de compartir valores humanos importantes, de respeto, de acompañarse, de estar, de cosas muy lindas. Sí, además, después de un encuentro o de un partido como ayer, también el hecho de poder compartir un tercer tiempo, ¿no? Que por ahí la gente no sabe lo que es un tercer tiempo, se lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, ya se saca toda la adrenalina que tiene, aunque dura algunas horitas más, pero juntarse con las otras chicas es bueno. Sí, incluso si en el partido se dan situaciones por ahí, bueno, las propias ansias de ganar te llevan a, bueno, hay choques o cruces, realmente eso se deja de lado. Cuando salís de la cancha lo podés dejar de lado, podés charlar con las personas, con tus rivales, con tus compañeras y compartir un tercer tiempo, que es esta instancia post-partido, donde, bueno, se comparte una comida, se comparte un rato y la verdad es que es increíble. Bueno, gracias Florencia por venir. Ya le vamos a preguntar a Nathalie también, bueno, ¿cuándo van a jugar ahora? ¿Dónde? ¿Con quién? Y bueno, esperar que pronto se haga aquí en Vicuña Maquina. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, vamos a ir poniendo una imagen, así ya hablamos con Nathalie Beretier, que es la otra chica que está acompañando a Florencia, para hablar también un poquito de lo que tiene que ver con este torneo de rugby oficial de la Unión Cordobesa Rugby, que es histórico para Vicuña Maquina. Así que, Nathalie, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bueno, un poco lo que le preguntaba también a Florencia, ¿cómo viviste vos personalmente este inicio de torneo? Muy emocionada. Es como que a esta altura ninguna cree a lo que hemos avanzado, a lo que hemos llegado, porque fue como muy rápido. Empezamos en noviembre del año pasado, fin de noviembre. Tuvieron las vacaciones y hubo una pausa y después volvimos a arrancar en enero. Y ya cuando empezamos los primeros partidos, ver los frutos de los partidos. No es tan importante el resultado, pero ver que podíamos y eso. Es, no, re motivada y bueno, y re contenta que podamos seguir. En tu caso personal, ¿cómo llegaste al rugby? ¿Alguna vez, antes del mes de noviembre, leías algo de rugby? ¿Ibas alguna vez a ver un partido de rugby, de hombres? ¿Por qué te acercás? No, nunca había presenciado uno o dos partidos, había ido a ver y nunca había tenido relación ni sabía lo que era. Y cuando Sol, una compañera, publica en las redes y yo digo, ¿por qué no? Porque uno se imagina mucho choque o mucho, no sé, como que es más de hombres. Y dije, ¿por qué no? Porque a mí siempre me motivó el fútbol, no sé, los deportes en general. Sí, sí, sí. Y bueno, yo voy a probar. Cuando uno cuenta a los amigos, nadie lo puede creer, voy a decir, vos, a rugby, empiezan a... Sí, sí, sí. Y bueno, y empezás a ver lo que es el rugby, que es una forma de vida. Te vas enganchando, te vas metiendo y terminás en todos los fines de semana haciendo algo de rugby y muchas cosas más, así que... Sí, además, yo siempre digo que, yo conozco ahora si hay varios deportes, pero el rugby es como que aquel que entra no lo deja, salvo por alguna lesión, por una cuestión personal que quiere irse, lo que sea, pero aquel que empieza a jugar rugby y no se va más. Sí, es muy cierto. Los chicos, pasa eso los chicos. Todo el mundo te dice, que está ahí adentro, te lo dice. Que una vez que empezás, después se convierte en una forma de vida de ellos. Sí, además, más que Maquena, también se usa el rugby, aunque por ahí no parece, un rugby más inclusivo también, ¿no? Sí. Onde puede jugar cualquiera. Puede jugar cualquiera. En este caso, no. El alto, el grandote, el chiquito, en el caso de las mujeres, los hombres, los nenes, en todo. Es muy inclusivo. La verdad que sí, además es un deporte de mucho compañerismo, ¿no? Eso es lo que a mí me llamó más la atención al principio, que en sí el compañerismo está en todos los deportes, pero el rugby lo primero es el respeto y los valores y después está el resto. Claro. Entonces eso es la primera vez que yo lo veo y me llamó mucho la atención y es lo que más me hizo quedarme. Aparte de jugar, ¿vas a ver algún partido de los chicos? Porque por ahí uno se comienza a interesar y dice, pucha, voy a ver el equipo de primera, ¿no? Una vez que arranqué, te estás metida siempre. Es más, ahora los chicos no dieron la posibilidad de entrenar a los más chiquitos y varias compañeras somos entrenadores de los más chiquitos. Los sábados viajamos, los acompañamos. Estuvimos en el torneo el sábado organizando, acompañando a los chiquitos. Y al final terminás metida, entrenando, ayudando a los chicos. En caso de, no sé, los pollos, las empanadas, estamos todos unidos. Ya sea para los nenes, para el equipo de los varones. Esto es como un scrum, ¿no? Es decir, donde pechan todos juntos. Todos pechan todos juntos. Sí, eso es lo que nos más motiva a todos, que todos vamos por el mismo objetivo. Así sea, los hombres, los nenes, los padres, todos los que están ahí adentro, ayudan un montón y a lo mejor sin recibir nada a cambio y siguen estando ahí para todos. Natali, bueno, jugaron este domingo en Moldes. ¿Cuándo sería el próximo partido? La idea del torneo es un fin de por medio, pero al ser el once, las elecciones, se está por ver si se juega el sábado o se pasaría para la fecha que sigue jugar dos fines seguidos. Claro, para completar. El once, supuestamente, nos hubiese tocado acá. Si se llega a pasar para el sábado, se confirma que se juega acá y si no, se pasaría para el fin de que viene. Muchas gracias por venir y mucha suerte a seguir con este deporte que estamos viendo. Muchas gracias.